Y ustedes, tú como presidente, evidentemente hablas con los asambleístas, pero ¿ustedes también van a apoyar algunas leyes que propongan los del lado contrario, los correístas? Es complicado. Ahorita, en estos momentos, sabemos perfectamente cuáles son las agendas de cada bancada. Entonces, analicemos la agenda clara del correísmo, que viene de ser una especie de asamblea constituyente, juicios políticos incluida la fiscal de la nación, etc. La agenda que está planteando construye, en cambio, va más allá. Va el tema también de defender el tema de la fiscal de la nación. Va el tema de las comisiones de la verdad por el asesinato de Villavicencio. Es decir, hasta este momento no vemos producción legislativa. De ahí vemos, obviamente, la agenda de la bancada de gobierno que logre conformar Daniel Novoa. Me imagino que va a dar como prioridad el establecimiento de varias leyes económicas urgentes que él va a mandar, de lo que me pudo manifestar. Por supuesto, la bancada de Avanza, con Suma, de Actuemos, digamos así, esta bancada que estamos conformando, realmente es la bancada que va a dar la diferencia aplicando el tema de la agenda parlamentaria que está pendiente, produciendo las leyes que están pendientes, es decir, darle resultados legislativos a Ecuador. Y ese es el objetivo. Y este es el objetivo.